Hoy cenamos en un restaurante que es el auténtico Templo del Atún Rojo en Madrid. Mola un montón el espacio y también ver que tienen platos tan chulos como un jamón de atún. Ven tres que atún con 80 días de maduración que cortan aquí en mesa y después te sirven este platito, estas láminas junto a tomate, pan y almendras. El aspecto es una locura y el sabor también. Y el jamoncito por encima como un buen desayuno. Tartar de atún con toco ahumado con un poquito de guacamole. Qué suavidad tienen estos dados del descargado. Además el toco ahumado está muy presente. Este restaurante me está flipando. También ahumado en mesa, este tataki de solomilla de atún con base de salmonejo. El atún que trabajan es de primer, no, primerísimo nivel. Vaya espectáculo. Y ojo porque lo que devoro el tataki de atún, me traen este chorizo del propio atún. Te lo cortan aquí en mesa, pues a algunos se la cuelan, ¿eh? Muy curioso. Y aparte ese toquecillo a pimentón característico. Flipando con lo que es el tuétano del atún. Atún salvaje de más de 400 kilos. Viene con la carne que prepara el hosper coronado por un tartar de la carne que rodea al propio tuétano. El colágeno y aparte ese toque que echan aquí en mesa del caviar. Comunicación.